Una última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? No sé. Me siento muy bien. Al principio estoy agarrotada, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Es como si desapareciera. Como si desapareciera y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad. Que tengas un buen viaje de vuelta. Señor Elliot. Suerte con la huelga. Si. 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 A la huelga. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!